Si nos preguntan cuál es el mejor broche de oro para un festival de música, nosotros lo tenemos claro, porque cada vez que Rafael hace parada en el Teatro Romano de Mérida, es espectacular. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Uno de los artistas más demandados en el panorama musical español, se ha hecho internacional y sigue llenando escenarios, sigue llenando teatros. Y además hay un privilegio que es actuar en el Teatro Romano de Mérida, no es porque yo sea emeritense Rafael, pero es un privilegio. Es un privilegio total. Pero tú además no has cantado una vez. No, varias ya. Y las que piensas ir, por supuesto, porque esta no va a ser la última. No, 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 no. Cuéntame. Así que quien se haya quedado sin entradas desde hace mucho tiempo que están acabadas, espere al año que viene. Tú deberías ser de los artistas obligados todos los años en el Teatro Romano de Mérida. ¿Verdad? Hombre, por supuesto. Que lo apunten, que lo apunten. Sobre todo, Rafael, por una cosa muy básica, porque es que agotan las entradas nada más salir a la venta. Hombre, por eso y por otras cosas más, porque presentan unas cosas muy bonitas. Por supuesto. Y porque la gente sale encantada y con Resinfónico van a salir súper encantados. ¿Qué nos ofrece Resinfónico, Rafael? Pues es una nueva forma, es una nueva forma que está mezclada la música sinfónica con la electrónica y es apabullante, es apabullante. Y la gente sale feliz, en pie, todo, a cada momento, bailan. Es apabullante. Es un espectáculo maravilloso que afortunadamente hemos dado en la diana. Rafael, la última vez que estuviste en el Stoner Music Festival, en el Teatro Romano de Mérida, los periodistas que cubrimos este festival, nos quedamos encantados porque hiciste uno de los mejores directos que tuvo ese festival, no solo cantando, sino el de más duración. ¿Cómo tienes tanta energía? ¿Qué es lo que haces tú en tu día a día? ¿Cuál es el secreto de Rafael? El secreto, ninguno. El secreto, lo único que yo, por ejemplo, el día que canto, que es casi todos los días, desde las 10 de la mañana, no hablo. Claro. Entonces, siempre yo al escenario, pues, radiante de voz, limpio, y la gente se lo agradece muchísimo. ¿Tienes un recuerdo especial de Mérida? ¿Tienes algo que, además, por supuesto, porque es tu profesión, te incite a volver aquí? Mira, tengo un recuerdo, tengo muchos recuerdos, pero hay un recuerdo que me dejó apabullado. Apabullado. La primera vez que yo fui, había diluviado ese día, y el agua llegaba a un metro, ¿eh? Era tremendo, por supuesto, se daba por descontar que había que suspender. Y entró el equipo de socorro, de socorristas, y dejó, en dos horas, eso, limpio como una patina. Yo no entiendo cómo lo hicieron. Una proeza. Y di mi concierto. Y di mi concierto, y di mi concierto, y este mundo tan tranquilo, quiere decir que nadie se enojó, ni... Y se pudo desarrollar con total normalidad. Sí, sí. Fue maravilloso. Eres de los artistas, Rafael, que viene al Teatro Romano, y aprecia ese sonido especial que tienen los teatros romanos que se hacían antiguamente. Sí, me permite el lujo de cantar sin micrófono. Porque se me oye perfectamente. Claro. Es maravilloso. Pues, Rafael, a mí solo me queda, por supuesto, invitar a los afortunados que tienen una entrada para tu concierto, el próximo domingo, día 29, que disfruten mucho de él, porque, bueno, ya sabemos que las entradas están agotadas hace tiempo, pero... Y que vayan pidiendo que el año que viene también te guste. Por supuesto, nosotros también lo vamos a pedir. Si es que tener a Rafael en un cartel es siempre éxito. Rafael, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Adiós. A mí que nada se me olvida.